A través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, la Secretaría de Salud revocó los lineamientos en materia de control sanitario de la cannabis y derivados de la misma, publicados el 30 de octubre del año pasado. Al analizar los lineamientos, hubo un exceso en su propósito de autorizar la comercialización de diversos productos con derivados de la cannabis, en usos distintos a los médicos y científicos. Dichas sustancias se encuentran clasificadas como estupefacientes o psicotrópicos, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley General de Salud en 2017. De esta manera, la COFEPRIS elimina la posibilidad de que se comercialicen en México. Para Noticel.mx, Luis Enrique Sánchez.